El inclemente sol desértico de la punta cardinal más alta de Colombia, la Guajira, es la inspiración para miles de artesanas de esta región. Somos mujeres, trabajamos de una manera muy unida, articulada, cada uno tiene identificado cuáles son las actividades en las cuales tienen la mayor habilidad. La producción de sus icónicas mochilas Wayú, que tejen durante una semana, las llevó a romper la baja cadena de la economía que se vive en este lugar, basado por el mar Cariño. Decidimos constituir una idea de negocios que surgió a raíz de la necesidad que vivimos los artesanos y el poco desempleo que existe en nuestro departamento y en nuestra región. Proyectando la identidad cultural de las comunidades indígenas y de la mano de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, que las ha capacitado y formado para que esta unidad de negocio no solo esté en Colombia, sino que ahora llegue a México y a Estados Unidos. Les brindamos capacitación, fortalecimiento técnico y acompañamiento y gracias a este apoyo logramos llevarlas a una feria que se presentó en México y ahí logramos realizar contactos para que puedan exportar sus productos a México y a los Estados Unidos. Estas 60 mujeres cuentan historias por medio de sus tejidos a mano. Hoy le demuestran al mundo que su trabajo es un valioso tesoro. Gracias a toda la formación que hemos recibido en Guaeos, los artesanos se encuentran en la capacidad de darle el valor real al producto como tal. Ese valor agregado, la importancia del tejido, del arte, toda la historia y la cultura que hay detrás de cada uno de los productos. Ya son más de 2.300 las personas que se han sumado a este modelo de economía solidaria en este territorio que por años ha sido golpeado por la pobreza y que ya cuenta con más de 90 organizaciones.